¿Esto es guerra va a seguir, sí o no? Si usted fuera un poco más inteligente, sabría que el programa... Esto es A Vacilar, se estrenará este 24 de enero a las 7 de la noche, en el mismo horario de su esguerra. Un reciente video causó la sorpresa de los fans. Los guerreros y combatientes le preguntaron al tribunal si habrá esto esguerra este 2022. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Y los demás dónde están? Ya, ¿y quiénes van a ser ahora los computadores? Eso esguerra va a seguir, sí o no, dijo Anjar y Saga. Si usted fuera un poco más inteligente, sabría que el programa... Dijo el tribunal, cortándose la última parte. 24 de enero, esto es A Vacilar. Todo sería una estrategia para promocionar el nuevo programa Esto es A Vacilar, que tendrá una temporada corta. Y estoy súper acompañada, así es que en unos minutos les voy a mostrar quién es mi partner hoy día. Esto es Guerra, se fusionará con A Vacilar y habrán competencias diferentes a las que están acostumbrados. Los guerreros están retornando a Perú luego de irse de viaje a varias partes del mundo, por lo que varios integrarían el nuevo programa. La gente sabe de quién es el vino y de quién es el Sprite. Además, se presume que Esto es Guerra regresará en abril con la competencia que todos conocemos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Suscríbete!